Vamos a dar paso a mi hermano René Pérez, lo mejor de la música, lo mejor del video y lo mejor de la iluminación. Así que, bueno, queda con ustedes nada menos mi hermano, mi hermano René, René Pérez, ahí está. A través del tiempo, donde hay una que se ha convertido en una historia, que continúa, los caballeros de salud y del mundo han disfrutado. Una vez más, una vez más, la calidad ha vivido. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Buenas noches. Colonia, barrios y pueblos de la hermosa República Mexicana, muy buenas noches. Bienvenidos a este hermoso y fascinante escenario. Estamos en este fin de semana señalando el vigésimo aniversario victorio de mi hermano René Pérez. Y lo hacemos con mucho gusto porque la gente lo conoció, la gente que le gusta a los salidos en México. Y vamos a trabajar 15 minutos de la música de don Ariel Pérez. Y bueno, nos vamos con la producción del año 2016 de la Iglesia Pérez original. ¿Ok? Señores, iniciaros en la pista. Esa noche. Es en Nicaragua. Y de Nicaragua. Y de Nicaragua. Vamos a ver la música latina. Macoya. Dice. La música latina se vea hoy. Cuando el mundo baila, como suena, no más y ganó menos. René Pérez, mérito que salga hoy. Vamos, vamos y caballeros. Recuerden a los caballeros. Aquí se vea hoy. Cuando aquí llegaban esos negros, aplicándose en cadena, besaban mi tierra. ¿Y cómo dices? Era mi grupo de peruan. Estran en los caballeros. Empezamos en la división de la media, hermanos y caballeros. Buenas noches. Que no le pegue a la negra. Bueno, si tenemos para poder ir al poder y concibir el esfuerzo. Hacia la ciudad de Nueva York. Y la ciudad de Nueva York. Los ritmos del centro de Nueva York. Vente, déjense. René Pérez, mérito que salga hoy. Se vea hoy. Ahora. Y los caballeros, marítate. Ahí viene Héctor Rolando. Para los mismos de siempre. En vez. Para todas las bandas de Chimay. Marcela Guiño de Carrera, Montevideo, Marcela, Malacarón, La Elsa y La Chobre ¡Esto es lo que va! Ahora, a bien ver ¿Y cómo dice? Con amores, con amores, con amores, con amores Que nadie más procura Cargểmol que no Santa Catra, Montevideo, Marini, Nadia, Montevideo, Marini,ers Over cerca, Montevideo Con R. Oye, chispas, angelitos del cielo, ¡vámonos! Oye, chispas, angelitos del cielo, ¡vámonos! Oye, chispas, angelitos del cielo, ¡vámonos! Si te lo enseñan, mi amor, ¡vámonos! No me digan, mi amor, ¡vámonos! ¡Vámonos! Un descanso, Señor, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué no es, olvidá? ¡Vámonos! Y te buscas por ti, te sales por el día Lo único que yo quiero, no me lo sufrimas Durma la renta en mi bandana No te vas a arrepentir, bien caro tendrás que pagar todo mi sufrir Llorarás y llorarás, sin nadie que te consagre Así te darás un cuento que soy ¡Lleve la renta en mi bandera! ¡Hola amigos y buenos de la hermosa! ¡Retémica mexicana! ¡Lleve la renta en mi bandera! ¡Fuente! ¡Se te engañan de la hermosa! ¡Sabroso, sabroso! ¡Sabroso, sabroso! ¡Fuente! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Gracias! 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 Ihre Ván sankes Anda ¡Atenez! Anda Deja Deja Mas Demos que por las noches lo va a sentir Unもの de margen daña Su Nombre Tiene ¡Sélo! ¡Sélo! ¡Alej! ¡Gracias!